Ok, so nada más vamos a rápido tocar un tema, el de la contradicción y la paradoja de compartir cosas de los Diamonds, de los hermanos Diamonds, porque los hermanos Diamonds dicen que debes de compartir su información, su sitio web y sus videos de una manera urgente, crítica, nada puede esperar, lo tienes que hacer lo más rápido posible y con todas tus fuerzas, ¿no? Pero, y yo me la creí por completo, obviamente, yo decía, sí, esto es totalmente fundamental, etcétera, y todavía creo que compartir la verdad en cuestiones de fe católica, el evangelio, los concilios y la realidad de la sede vacante es absolutamente importante y se debe de hacer, pero lo que quiero compartir contigo es lo siguiente, primero te dicen, comparte, 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 es absolutamente crucial, Pero luego se dan cuenta que cometen errores, como por ejemplo con su video del 2017 que hicieron privado, el de la señal en el cielo del 2017, lo hicieron privado, o cuando me estaban diciendo que el mundo se iba a acabar en 1999, o cuando estaban diciendo que el primer, la primera, este, el rey del apocalipsis era Benedicto XV, que es el papa verdadero Benedicto XV, y luego lo cambiaron a Pío XI, entonces, primero te dicen que compartas todo, ¿no? Y a máxima potencia, pero luego, ya que se dan cuenta que está en un error, no, no compartas nada, guardas silencio y nunca compartas esta información y no le digas a nadie, fue un error y ya, fin, entonces, es totalmente una contradicción, que primero te dicen, compártelo por todos lados y por todo el universo, y luego es, no lo compartas en absoluto a nadie y no le digas a nadie y guardas silencio, porque si lo compartes, después de que se dan cuenta de que es un error, eres del diablo, y estás haciendo, estás atacando al monasterio de manera injusta, aunque sean sus propias palabras, ¿no? Y, pues, nada más quería señalar cómo es una completa contradicción en su práctica, en sus creencias, en su supuesta, la supuesta utilidad que tiene ese monasterio, que, pues, luego está ahí diciendo, ay, no, no, eso fue un error, y así, puras cosas que, al final de cuentas, demuestra que son gente que no sabe ni lo que está haciendo, hasta cierto punto. Gracias. Gracias.